No, yo le tengo fe a la congelamaría, no, claro. No, miren, saben a quien sí, miren, yo le voy a ser sincera, le voy a ser sincera, yo a quien, a quien sí le tengo, le tengo como esa esperanza, es a Chistín, a Tico, y a... Es que, es que... No, cama, no, cama esta dieta. ¿Va a participar que también llora? Yo le trazo lo que sea que sí. Ah. Ah, qué barbaridad. Ahí, ahí vamos con la norma. Ah, todas van. ¿Cómo? ¿Y entonces? No, viejas, que aquí van a ser las grandototas. Y aquí no caen las chiquiticas. Va, ni modo, no va a tocar que... Poquita, paquita. Poquita, estamos a dieta. ¿Dónde está la...? No, hombre, yo sabe lo que sí le sientas a Pupusa es que está demasiado reseca. ¿Sabe qué es lo que le hace falta? No, lo que le hace falta prácticamente es como más frijol y más queso. ¿Eso? Sí, eso sí. Eso le hace falta más. Las cosas para partir. ¿Quieres ver? No. Vaya, mira. Vaya. Yo siento que eso le hace falta más, fíjese, cama. ¿Aceite? No, aceite no. Más queso y más frijol. Hay que una prueba. Venga, a ver, por favor, la nueva. Va, con permiso. Excuse me, excuse me. Quiero vermela ahí. Esta sí, mira. Vaya. Porque, sinceramente, mire, para motivar más a los bichos, yo siento que deberíamos de echarle más queso y que se les salga así el queso derretido. Eso es para que se vea jugoso. Mire, como que es tortilla toda la horita. Sí, es que sí se ve así. No importa, no importa, que aquí nos vamos a comerlo como quede. Si no podemos hacer una cosa, si unas quedan más jugosas que las otras, podemos meter variadas jugosas y resecas. Así para que no vaya todo junto. No, es que cuando ya tengamos la medida perfecta y todo perfecto, entonces vamos a decir, ok, con esto nos quedamos. Y ahora vamos a hacer todo igual. Sí, porque tienes razón, esa solamente era una prueba. Y ahora, esa lleva 13 onzas y 13 onzas, le faltan 3 onzas para la libra. O sea que prácticamente lleva más de una libra y tres cuartos. Santo padre. De masa, solo de masa. Y aquí tenemos 9 onzas y 9 onzas. Y aquí tenemos un poquito más de media libra en cada uno de los ingredientes. ¿Y este qué es? Este es un churrutillo. Ah, churrutillo, que era voladita el queso. Pero me voy a limpiar, discúlpenme ahí, chicos. Como los zungos comen masa. Los zungos hasta las piedras. Van a decir que no se cansa las piedras. ¿Qué comen los zungos? Maza. Maza. Mi viejito es como Maza. ¿Qué es lo que quería decir? Bueno, yo parezco el zungo. O sea, uno seco formado. Afligido al mexicano. ¿Cuándo le dice el zungo a Chumas? Hasta ahorita. Chumas. 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 Ya está de tú. Chumas. Pelea de pupusera vieja. ¿Qué están hablando? Yo vi que estaban peleando. Una pupusa pirata va a echar la mone. No, mira. ¿Sabes lo que me dijo a mí? Anda a buscarme a la lora, me dijo. ¿Para qué le...? Un cartucho, un volado así, me dijo. ¿Para qué? Para cocinar mejor y echar mejor la pupusa. Y la lora aquí la tenía, mira, bien preparada. Pero yo no la veo haciendo pupusa. ¿Vale? En este estilo, la ve. En vez de tirarle la plancha afuera, la voy a tirar. Ay, ¿cómo le pasó con el lapicero? Como pelas los dientes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y por qué no revuelven el piso y la pegan el pijol? Se va a quemar aquella, ¿no? Todo junto. Es cierto. Veanme ahí a la poquizona. Vaya, gracias, gracias. Tiene razón la mona, así lo podemos tirar un poquito más. ¿El qué? En la otra, en la otra. ¿Qué es eso? Gracias. ¡Tunca! No, vos le dijiste el tunca. No lo perdones, cabrón. Disculpa. No, no, no. Ya le trajeron el prezo. ¿Sabes qué le digo así? ¿Ves qué le digo? No, pero te pasaste. Le dijiste el tunca a mi viejo. ¿Vale? Vaya, como que le iba a ver. Miren, ve. ¿Cómo que le iba a ver otra? Ahí está. Estaban peleando estas dos tuncas. Y yo estaba viendo. Lo siento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ya? Ahora sí estamos preparados. Vaya. Espérame, quiero verla. Sí, facilito, ¿ves? ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¡Uuuh! ¡Muy breve lo que estiren ustedes! Eso es lo que yo quiero ver. Eso es lo que a mí me encanta. Veren una pupusa que he hecho rey. ¡Así! Que se exprima, que le salga ahí la cosita. Van a estar buenos. No la prende así. No la prende así. Con esta, con esta don Johnny, nomás salga y esté ya lista, nomás diga que le caiga la plaga. Vamos a ver que... Tenemos que partir como pisa primero. Ah, bueno. Para eso necesitamos otra cosa de ron. No, no. Y ahí le cae la plaga. Pero una pregunta, estará muy fría la plancha. Le han bajado el fuego, pero ahorita está todo porque... Bueno, que está bresa también. Prueba nomás. Déjale ir todo el terrón. Baby, no te preocupes. Daisy, los frijoles enteros le hubiera dejado ir. Los frijoles enteros le hubiera dejado ir. Yo para darle compromiso. Voluntadito, lo hubiera ir. A ver, yo no le he tocado de hijo. Vaya. Cama, rajo, la pupusa. La otra tapa, la otra tapa. La otra tapa, la otra tapa, la otra tapa. La otra tapa, la otra tapa. El padre santo. Vaya, chico. ¿Y solo eso? ¿Solo esas dos cosas le van a echar? Solo frijol con queso. Yo creo que la idea de la mona está mejor de... De unir el queso con... Vaya, vio a que le dijo. Para que así la regamos. ¿De un solo? Ah, ¿uno solo? Y que así se te cae muy gruesa. Es el toqueo. Sí, así se te cae muy gruesa. Ay, qué lindo. Ay. Vaya. Yo digo que quedaría mejor con un rodillo. ¿Cómo es? Es que quedan más gruesos. Un rodo. Y echarte la masa. Echarte aceite de plástico. Esta es la misma masa, ¿no? Lleva más aceite. La peor es que es más aguada esto. Yo creo que está bien, pero... Porque ahí está más delgado, ¿eh? Pero mucho aceite. Le pusieron un poquito... Un poquito de la mezcla. Sí, se le nota. Y hoy se emocionaron. Le echaron mucho aceite. No, cama. Y solo le pasaron a mano. Si queda bien, lo hicimos todo. Y queda mal, la Deysi lo hizo. Sí. Disculpenme, pero yo... Never. Aquí en la cocina no encontré nada. Rodillo, ¿eh? ¿Cómo es? Usted, en vez de ayudarme, mamá, me hunde. Se burlan. Ya, chiquitín. Muy delgadita. Mucho aceite. Muy delgadita. Necesitamos un poquito más de masa. Yo siento que cama, cama, sí. Yo digo que en una vida pasada usted fue mujer, don Johnny. Ay, yo creí que es pupusera. Por eso, mujer pupusera. Va incluido. Porque a usted le gusta cocinar. Cada vez que hacemos algo de comida, ahí está don Johnny metiendo los dedos. Siempre. Probando y todo. Probando. Cachiclin, cachiclin. Sí. Y le gusta como hacer las cosas bien, pues. Eso sí me gusta, que queden bien las cosas. Me pregunté al hermano. Este gordo, si cama fuera mujer, usted lo viera guapa. Hay un filtro que tiene peligro. Hay un filtro que va. Y miraba guapa. Vamos a ver, la hora es la verdad. Chau, chau, chau. Hay que tener miedo. Sin miedo a Alex, chiquil. Chau, chau, chau. 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 Viejo, ¿qué fue? Un error lo comete cualquiera. No, perdón, Johnny. Yo digo que ya la fregó. ¿Y quién es de hule? Otra vez aquí, otra vez. No, la reloj, mamá, la reloj. De las 30 nos faltan 28 ya. Chiquil, retirate ya. Yo creo que... Ah, pues... Yo creo que es que es de esta masa. No. De esta masa para salir para allá. Yo retiro lo dicho. Si sale mal, camarón lo hizo. Si sale bien todo. Eh, pero... Dele para arriba. Con las rodillas, dele, don Johnny. No se preocupe, que ya lo vamos a arreglar con la chitling. La chitling es buena para él tampoco. ¿Cuándo le funcionó, camarón? ¿Ustedes querían el quesilo y los frijoles saliendo? Si es que lo van a tener. A ver, ey. Pero nada de esa forma. ¿Apas de qué? ¿Usted lo hizo pesadito? Es que, mamá, es pelo grito. No, es que es cierto, vamos a ver. Hoy se quedó grueso de la orilla, mira. Ay, qué lindo. ¿Qué le estabas haciendo, Joshua? Es que ando pollo en las manos. Ay, eso le gusta. ¿Le gusta? Ay, guácala. Mira, ay, ve. Así mero me dejaban los dedos mis hermanitas cuando se zurraban, cuando estaban pequeñas. Sí. Yo las chupaba. Yo las limpiaba. Vaya. Voy a la cama, ahí está mejor. Claro. Ustedes van a verlo. Es como que el corcholata le quedó. Esa. Esa parece piñuela. Como que corcholata le quedó. Vamos a ir a un solo chiquilín. De nada, la tapadera de las cocajolas. ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! 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 Tranquilos, tranquilos. Chistín, dime el chasis, chistín. ¡Vale, dale, dale! Quiero ver eso, yo. ¡Cama cátate del vídeo! ¡Antete que termine el vídeo! ¡Quítense! Ve, para... ¡Vale, fishing! ¡Vale, aquí, aquí! ¡Vale, padre! Fale, dale, dale! ¡Vale! ¡Quítese, quítese! Para que miras el tamaño La magnitud No es nada mi cara Como cuatro manos Gordo, sabe que me recuerda Sabe que me recuerda a esta pupusa A su panchita No, hoy si Siento que Sabe como se ve Como el planeta El planeta tierra Con la luna O con el sol Bueno, el sol no El sol es gigantesco Cuéllame ¿Cuánto crees que encontré esa pupusona? ¿Cuánto crees que la hubiera? Dígame Fíjate que yo había comprado Yo una vez comía una vez Cuando andaba en el circo Estaba en Hilo Vasco Que de hecho por ahí me llevaron a traer Yo compré una así Y valía tres pesos Pero llevaba Trece Tres ingredientes diferentes ¿Cuáles? ¿Chicharrón? ¿Qué es lo que es eso? Llevaba normal, chicharrón, frijoles, queso Llevaba hongos Llevaba jalapeños Llevaba pollo Llevaba ayote Y otro pollo que ya no me acuerdo Pero te lo juro Que una de esas En aquel tiempo Le hice dos tiempos ¿Y ahora? O sea, a la mitad ¿A la mitad de un día? No, no O sea, la mitad antes de función Y la mitad después de función Ya hoy van a ser tres por cada función ¿Vale? Bien Gracias por ver el video ¡Gracias!